No, que ya lo dijo el apunto de San Pablo, toda vuestra ansiedad en Dios y el alma está en el momento más maravilloso de la edad de su vida, de su edad, en el punto cardinal. Desde hoy en adelante su vida puede cambiar para bien o para mal, usted decide. Pero yo quiero asegurar este pensamiento en su corazón para que usted a partir de hoy quede en un nivel de agradecimiento mucho más. La número 7 es... Bendiciones, aleluya. Y no se canta ese canto, pero quiero... Mientras yo me asociaba, ya no se arrastraba. Mientras yo me asociaba, ya no se arrastraba. Él me asociaba, ya no se arrastraba. Mientras yo me asociaba, ya no se arrastraba. Mientras yo me asociaba, ya no se arrastraba. Mientras yo me asociaba, ya no se arrastraba. Y en sus sonarios sueños, a tu repito, a tu repito, a tu repito. Y a tu repito, a tu repito. El depinto de la isst― a tu repito, a tu repito infiapt nacie vois s'amón a negociar a los dingueos Mientras yo me ensuciaba, el ser arrastraba, mientras yo las intentaba, cuando me santificaba, mientras yo las decía, el rey bendecía. Tú le dices tanto mal, pero te pago a mí. Tú le dices tú, tú le dices tú, tú no sólo un grito, me llamo la vida, una corona con la paz, sólo una gracia, Y en sus brazos Voy ¡Oye! ¡Oye!